Buenas tardes, mi nombre es Ejidio Campos, hortaliza la cosecha de la legua zarcero. Nosotros entregamos al país comedores escolares y demás. Contarles que es un poco difícil la logística de entregar en comedores escolares, llegarle a tiempo a los comedores es bastante difícil. Caminos malos, viajes muy largos, es bastante complicado. Uno deseara poder llegar a los comedores, como le dicen ellos a uno, que ojalá que esté a las seis, que el otro que esté a las seis, es imposible. Nosotros hacemos un gran sacrificio, igual con la familia, para poder llegar a todos los comedores a buen tiempo, pero cuesta un montón. Hacemos un gran sacrificio con todo el corazón para que todos los comedores escolares y todos los niños les llegue la comida a tiempo. Ya que estamos arrancando la remolacha, ya nada más es de llevarla al centro lavado y la lavamos un poquito, ya va directamente para los comedores escolares, para que les llegue los niños así, fresquita y buena como la ven. Gracias. 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 Gracias.